Bien, un disco de yokey con masa de 0,16 kg está en reposo en el origen. Bien, para lo cual voy a considerar este nivel. Y aquí hay un disco de yokey que está siendo conducido por esta persona. Y este yokey tiene una masa de 0,16 kg que está en reposo en el origen. Y si me dice el origen, bueno, pues entonces aquí es donde voy a colocar mi sistema de coordenadas. Como el análisis de este problema es en una dimensión, por tanto voy a trabajar con este sistema de referencias. El cual va a ser el x, x que depende del tiempo. Entonces aquí voy a colocar estas rayas, así en color azul, indicando que este se encuentra en una posición inicial x0 por dato del problema. Como menciono aquí, está en reposo en el origen, x igual a 0, que lo he puesto como x0, indicando que es posición inicial. Además que en un tiempo t igual a 0, que es cuando parte de este punto, el jugador aplica una fuerza de 0,25 N al disco. Por tanto, hay una fuerza de 0,25 N. Y esa fuerza está representada por este vector en color rojo y en forma vectorial por esta fuerza. Bien, ahora me dice que después de dos segundos este disco ya cambiará de posición. Porque esta persona pues hará movido ese disco de jockey a otra posición en un tiempo de dos segundos. Y ahora aquí voy a marcar otras rayas en azul para indicar que se encuentre en diferente posición. Entonces aquí se encuentra en una posición x y en un tiempo de dos segundos ya transcurridos. Bien, además, para el apartado O me pide qué posición y rapidez tiene el disco en el tiempo t igual a dos segundos. Entonces la posición y rapidez que presenta en este punto. Recuerda que el problema dice que el disco, bueno, el disco de masa tal está en reposo en el origen. O sea, la velocidad de este disco en el origen aquí es de 0. Bien, entonces para hallar tanto la posición como la rapidez voy a apoyarme en la segunda ley de Newton que es sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Como solo hay una fuerza que ya está presente, sería desde y igual a 1 hasta 1,1. Entonces me queda de esta forma. Fuerzas igual a masa por la aceleración. Pero como estamos hablando que es un problema unidimensional, la aceleración va a estar en x. Bien, de aquí voy a hallar la aceleración porque conozco la fuerza y también conozco la masa, que es el disco. Entonces al reemplazar los valores me queda que la aceleración en x vale 1,562. Aquí lo he puesto de forma vectorial. Aquí me faltaría agregar la dirección, que sería en dirección y. 1,562. Aquí me faltaría agregar ese vector unitario y. Bien, entonces ya conozco la aceleración. Pero con esta aceleración puedo hallar la posición y la rapidez. Entonces, ¿qué expresión voy a usar? Pues la siguiente. Posición inicial menos la posición, bueno, posición final menos la posición inicial igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La posición inicial tú sabes que es cero porque, bueno, coloqué mi sistema de coordenadas para tiempo en la posición cero. Bueno, la posición final es la que quiero hallar, que es la que les conozco, que es esta de aquí. La velocidad inicial, bueno, como parte de la reposo es cero. La aceleración en x, pues la acabo de hallar. Y el tiempo que transcurre son dos segundos. Por tanto, al reemplazar, ¿sí? Bueno, aparte de eso voy a mencionar de aquí. La velocidad sub cero en x es igual a cero. Por tanto, aquí la voy a colocar. Tiene una velocidad sub cero en x. Bien, ahora, reemplazando los valores que ya te mencioné, me queda un medio por 1,562 por 2 al cuadrado. Y esto me da un valor de 3,12 metros. Entonces, esto, este resultado, me indica que este disco se encuentra en esa posición. Sí, se encuentra a 3,12 metros de la posición inicial. Listo. Ahora, eso es para la posición. Ahora, para hallar la rapidez, bueno, me dice que, bueno, la rapidez en este instante termine de dos segundos. ¿Qué aplico? Ah, bueno, entonces tú aplicas distancia. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final es lo que quiero hallar en este punto, ¿sí? La velocidad inicial es cero. La aceleración, la acabo de hallar aquí. Y el tiempo, dos segundos. Por tanto, la velocidad tendría un valor de 3,13 metros por segundo. Sí, esto sería, bueno, la rapidez, ¿sí? Porque la velocidad es una cantidad vectorial y la rapidez, pues, es el módulo de la velocidad. La rapidez tiene un valor de 13,13 metros por segundo. ¿Y cuál es esa rapidez? Bueno, ya la voy a mencionar más adelante. Ahora, además, me dice que para el apartado B, si se le aplica otra vez esta fuerza, o sea, la misma fuerza, ¿sí? Entonces, se le aplica, pero esta vez ya no en un tiempo de 2 segundos, sino en un tiempo de 5 segundos. O sea, en esta otra posición. Y, bueno, aquí va a estar la fuerza que se le aplica en la fuerza F, que es la misma. Y aquí se encontrará en otra posición que le he puesto como X1. Y en un tiempo de 5 segundos. Hasta que la mueve a otra, pues, a otra posición. Y esa otra posición va a ser esta siguiente. Y aquí está en una posición X2. Y en un tiempo de 7 segundos. Entonces, ¿qué es lo más resaltante de aquí? Que en este punto de aquí, si en este punto de aquí, me dice que, si se le aplica otra vez esa fuerza en T igual a 5. O sea, en T igual a 5 se le aplica una fuerza. Pero de este tramo de 2 segundos a 5 segundos, en el inicio no ha habido fuerza. ¿Sí? Y si no ha habido fuerza, quiere decir que no ha habido una aceleración. ¿Sí? Eso es una consecuencia. Entonces, a partir del tramo de 2 a 5 segundos, podemos decir que la velocidad es constante. Porque no hay una fuerza que se le aplica. ¿Sí? Bien. Dicho esto, aquí, pues, esta velocidad, este vector en azul, es esta velocidad que he calculado aquí. Que es de 3,13 metros por segundo. Sí. Pero, como digo, como es constante el tramo, no hay fuerza. Por tanto, la velocidad es constante. Por lo que en el punto, bueno, en un tiempo de T igual a 5, la velocidad también es la misma. Es constante. Entonces, ¿qué hago para hallar el tiempo de... Bueno, me piden la posición y rapidez en un tiempo igual a 7 segundos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero voy a comenzar hallando la posición de X1 y la velocidad en X1, que no la conozco. Bueno, los digo. La posición de X1, ¿cuál sería? Bueno, posición final, menos inicial, igual a velocidad por tiempo. El X1, pues, es lo que quiero. El X es la posición de aquí, en un tiempo de 2 segundos. Y la velocidad, pues, como te digo, es constante. Sí, es constante la velocidad. Y el tiempo, pues, que transcurre de 2 a 5 son 3 segundos. Por tanto, al reemplazar los valores y despejando, me queda que X1 vale 12,5 segundos. Entonces, en un tiempo de 3 segundos, el X1 es 12,5 segundos. Además, me pide también la rapidez, ¿no? Pero me pide la rapidez en 7 segundos. Entonces, continúo. Para hallar la rapidez, pues, en este punto de aquí, en el punto de este... En T igual a 5, no haría falta hacer cálculos. Porque, como te digo, pues, de un tiempo T igual a 2 a T igual a 5, la velocidad es la misma. El tramo es constante. Pero, me piden la posición y rapidez en un tiempo T igual a 7. Entonces, ¿qué datos conozco? Conozco la velocidad en el tiempo T igual a 5. Y también conozco ahora la posición, porque la acabo de hallar aquí. Sí, la posición de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a aplicar esta expresión de aquí. Posición final menos inicial es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La posición final es X2, que es esta de aquí, en un tiempo T igual a 7. Y la inicial sería X1, en T igual a 5. Entonces, la velocidad inicial en X, pues, va a ser esta, esta velocidad que ha adquirido. Entonces, ¿esta velocidad en X cuál sería? Pues, esta de aquí, 3,13 metros por segundo. ¿El tiempo que transcurre? Bueno, de 5 a 7 transcurre 2 segundos. Por tanto, aquí sería 2. La aceleración, como se aplica la misma fuerza y sobre la misma masa de este disco, pues, la aceleración va a ser la misma que he hallado al inicio, que sería esta de aquí. Sí, 1,562. Y el tiempo, pues, está hasta el cuadrado. Al reemplazar los valores y despejando el X2, me queda que X2 vale 21,9 metros. Entonces, el X2 vale 21,9 metros. Listo. Ahora, ya conozco la posición, pero ahora me pide también la rapidez. Sí, en... Perdón, es la rapidez en T igual a 7 segundos. Sí, en T igual a 7 segundos. Entonces, ya tengo la posición, falta la rapidez. ¿Qué expresión voy a usar? Bueno, usaré esta expresión de aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí, velocidad en un X quiere decir la velocidad que tiene en el punto de T igual a 7 segundos. Sí, y la velocidad inicial en X, pues, es la velocidad que ha tenido en un T igual a 5 segundos. La aceleración, como te digo, es la misma. Y el termo que transcurre, de 5 a 7 transcurre en 2 segundos. Por tanto, al reemplazar los valores, me queda que la velocidad... Bueno, aquí sería velocidad 1 en X. Aquí es un error de la escritura. Velocidad 1 en X. Sí, velocidad 1 en X sería 6,24 metros. Entonces, recapitulando, mencionando los resultados. La posición en un tiempo, bueno, en un tiempo de 5 segundos, que es X1, vale 12,5 segundos. La velocidad en el tiempo T igual a 5 es la misma que el tiempo T igual a 2, porque en este tramo no había acción de la fuerza. Si no hay fuerza, pues no hay aceleración. Entonces, la recorrida es constante. Y ahora, para el tramo en el punto T igual a 7 segundos, la posición X2 vale 21,9 metros. Y la velocidad, bueno, la rapidez de este punto es 6,24 metros por segundo.